¡Suscríbete al canal! Ha sido uno de los animales que ha estado en peligro de extinción. Hace parte de las dos especies con el delfín gris, que habitan en la Amazonía y Aorignoquía. En una expedición realizada en 2017 que recorrió 1.600 kilómetros del río Putumayo, solo se encontraron 395 delfines rosados, una cifra muy baja si se compara con datos obtenidos entre otros países de Sudamérica. La cosería y la extracción ilegal de oro que transforma su hábitat en sus zonas principales amenazas. Vamos con el siguiente puesto. Bueno, estamos con el puesto número 7, el panda rojo. Es un apietivo de las regiones montañosas del Himalaya, Bután, el sur China, la India, Laos, Nepal y demás. Aunque hay índices de registro fósil de compra en su antigua existencia en Norteamérica. Viven generalmente en los bosques templados húmedos de zonas aldácicos abundantes de bambú. Fíxicamente su pelaje es de color pardo y rojizo con la cola larga y peluda. Este animal ha sido bastante cazado y pues está al borde de la extinción. Su alimentación gira principalmente en el entorno del bambú. Para el serónimo puede ingerir huevos, pájaros, insectos, mamíferos pequeños y etc. Vamos con el siguiente puesto. El siguiente puesto es el elefante africano. Este animal tiene el privilegio de ser animal vivo terrestre de mayor tamaño. Se diferencia del elefante asiático en que es de mayor tamaño y en que tiene orejas y colmillos más grandes. Precisamente los cazadores los han perseguido durante siglos por sus colmillos. Que una vez que son arrancados del cadáver de elefante se comercian como marfil. Un material muy caro, hoy en día ilegal salvo que sean anteriores a la mayoría de las legislaciones actuales sobre patrimonio artístico. No obstante, a pesar de ello todavía existe un mercado negro que comercia con colmillos de elefante. Y que es la principal amenaza a la que tienen que hacer frente estos animales tan magníficos. Vamos con el siguiente puesto. En el quinto puesto tenemos al rinoceronte blanco. A pesar de su nombre se trata de un rinoceronte de aspecto grisáceo o pálido que ocupa la parte sur de África y algunas regiones centroafricanas. Situadas al sur de Sudán. Se trata de un animal que ha sido perseguido como trofeo de los caceres de un durante siglos. Además que hay que sumar el alto árbol que se ha pagado por sus cuernos. A los que según algunas supersticiones se le atribuyen poderes curativos o mágicos en la cultura africana. Ese ha sido uno de los animales que más le han dado caza. Bueno gente vamos con el siguiente puesto. En el cuarto puesto tenemos al visón europeo. Otro de los mamíferos más amenazados del continente es el vicevisón europeo. En este caso su situación se ve a una combinación principalmente de dos factores. Por un lado el visón europeo se ha enfrentado a la caza indiscriminada durante décadas. A lo que hay que sumar la presencia de especies invasoras. En concreto el visón americano que es el principal competidor que tiene actualmente en su hábitat natural. Se calcula que hoy en día su población se reoce a menos de 500 ejemplares. Ese es uno de los animales que menos tasa de vida tiene. Bueno vamos con el siguiente puesto. En el tercer puesto tenemos al oso pardo. Se trata del panfiro de mayor tamaño que ocuela Europa. Y también tiene el triste privilegio de situarse entre las especies más amenazadas. Se calcula que la población de este animal se hiberna, se reduce a unos 200 ejemplares en libertad. De los cuales una buena parte se distribuyen entre España y Francia. Entre Asturias y Cantabria. Y la Codilla de los Pirineos. Vamos con el siguiente puesto. En el segundo puesto tenemos al lince ibérico. El lince ibérico es el felino más amenazado del mundo. Actualmente quedan menos de 100 ejemplares vivos en libertad. Este es un buen ejemplo de como la protección llevada a cabo en los últimos años ha conseguido frenar a la muerte de los últimos ejemplares. Sin embargo con una población tan escasa se hace fundamental aumentar los esfuerzos dedicados a su protección. Esa es la imagen principal del artículo. Podemos ver a un lince ibérico y su cría. Vamos con el siguiente puesto. Bueno mi gente aquí estamos con el primer puesto. Este ha sido uno de los animales que por décadas ha sido llevado al borde de la extinción. Uno de los animales que en la historia muchas veces ha sido cazado. Pues actualmente hay 5 de las 19 especies de osos volopolares en su estado de vulnerabilidad. Esto se debe al descenso de números de su población preocupante por el que si esto continúa se habrán extinguido. Parte del problema tiene que ver con el hecho de que los osos volopolares han sido cazados constantemente desde hace décadas. No había restricciones y el desafío de cazarlos era muy inspirador para los cazadores de todo el mundo. Contra con las otras especies de los osos volopolares 5 de ellas parecen mantenerse estables. Hay informes de dos categorías, aún aumentado en números lo que es muy alentador. No hay suficientes datos recopilados sobre el resto de las especies como poderlos por el cabo de una categoría ya sea una de extinción o no. Se estima que su número se reducirá en 30% durante las próximas 25 años. No se toman medidas ahora para evitar que esto ocurra. Bueno mi gente, este video ha llegado a su fin. Y recordad, la vida en el planeta ha sido algo, un regalo para toda la humanidad. Pues nos han dado de comer y todo eso. La naturaleza hay que cuidarla y preservarla. Nunca hay que dejar que nuestros animales que hoy tenemos en día se extingan. O nosotros también nos extinguiremos. Bueno, mi nombre mi gente, chao chao.